Este, Cruzito, ahorita te la pongo, Cruzito, aguántame tantito, déjame la busco porque, este, voy a poner la cabaretera, ok, aguántame. Ya póngala, dice mi compadrito, el tiquito, ¿cómo no, compadrito? Pues vámonos rápidamente para la señora Isabel, la señora Isabel que nos está escuchando allá en Calislahuaca, Estado de México. Señora, un abrazo, la reina, la reina de las quesadillas en la madrugada. Señora, buenos días, que se pase un día súper especial en compañía de toda su familia y sus hijos que tanto la quieren, sus nietos. Y un abrazo a la distancia de parte de este servidor de usted que tanto la quiere y la admira con mucho respeto para su pozo también, ok. Nos vamos, las mañanitas dedicadas para la señora Isabel Medina de parte de su hijo el tiquito, Lujo, aquí va. Estas son las mañanitas que he cantado el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y sus felicidades a la señora Isabel de parte de Grigelia. Ahí está Víctor, Víctor Manuel, Pelagio. Buenos días a través de Facebook Live, para sonido pachangero también. Felicidades a su mamí de parte de Grigelia, la señora Isabel Ortiz, oh Isabel Medina, perdón, aquí va. Felicidades señora reina de las quesadillas en la madrugada. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jaziles y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Con placida la señora, con placido mi compadrito que quería que le pusiera las mañanitas a su mami. Con mucho cariño aquí estuvieron sus mañanitas, señora. Dice saludos a mi amigo florentino desde Salinas, California. Víctor Manuel, Pelagio. Así es, para Alfredo Olivares también se tenía con nosotros. Buenos días, canalito. Dice un saludo y una felicitación de la mami del tiquito loco de parte de Eva González. Órale pues, ahí está. Vámonos, vamos a poner un tebita para la señora Isabel. Lo vamos a poner directamente desde la plataforma del Facebook. Con mucho cariño, señora Isabel, disfrute, pongas a bailar con su chaparrito morenito. Con su chaparrito loco de parte de Eva González. Dice, aquí va. Dice saludos para toda la banda de Naucalpan. Parte de Víctor Pelagio. Aquí va. Isabel. Oye Isabel, qué linda es tu cara. Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo que estoy enamorado de ti. Por la noche acabo más que repetir tu nombre. Isabel. Tienen ya hora Isabel, mil felicidades. Que se la pase bien chévere, ok. Tienen ya hora Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo que estoy enamorado de ti. Oye Isabel, qué linda es tu cara. Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo que estoy enamorado de ti. Isabel, ya llegó la palabra de Guadalupita, buenos días. Vamos a ponerle otro cachito para la señora Isabel, cómo no, aquí va. La cumpleañera, queremos pastel, queremos pastel, señora. O por lo menos unas quesadillas. Allá nos vemos algún día, no sé cuándo, pero en algún lugar no sé dónde. Allá nos veremos, señora. Y está para los chicos Yancuí, para toda la banda de Naucalpan México, dice Isabel. Oye Isabel, qué linda es tu cara. Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo que estoy enamorado de ti. Por las noches no hago más que repetir tu nombre. Bríncale pelo cabrón, bríncale pelo cabrón. Isabel. 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 Dice, compadre Foris, mi mamá este, te mando un saludo y te dice que cuando...